Hola, bienvenidos al Momento Sport. Comenzamos en Bolivia. En un partido amistoso, el conjunto de Oriente Petrolero igualó con Portuguesa de la Serie D de Brasil 0 a 0. El encuentro se fue en el estadio Tabucha Aguilera de Santa Cruz. Los nuevos refuerzos de Oriente, Nogueira, Ruiz y Franco, debutaron con la camiseta albiverde. Y antes del duelo, el club refinero hizo la presentación oficial del plantel de cara a clausura 2019 de Bolivia. El técnico de Oriente, Mauricio Soria, aprovechó para pulir el equipo que debutará en el torneo local ante Bolívar y lo hará el próximo domingo 14 de julio a las 16 horas en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. Y en Blooming hay importantes bajas en el plantel que dirige Erwin Sánchez. Las más sentidas son las del defensor argentino Rodrigo Erramuspe y las del atacante brasileño Rafael Barros. Erramuspe pidió su rescisión de contrato aduciendo que tenía problemas familiares. Y Barros padece una lesión, todo apunta a que sufre de una rotura de ligamento en la rodilla de la pierna izquierda, que lo puede alejar del primer plantel por un par de meses. Y esto cambiaría los planes del entrenador de la Academia Celeste, pues se trata de dos jugadores titulares o que lo fueron en el pasado torneo apertura. El técnico Sánchez y el presidente de Blooming, Juan Jordán, ya iniciaron gestiones para contratar a dos nuevos refuerzos en estos puestos. Aunque cabe destacar que en la nueva plantilla celeste, hay jóvenes valores que Platini Sánchez subió al equipo profesional y ante la necesidad podrían tener más oportunidad. En Cochabamba, el excapitán del club Bisterman, Alec Da Silva, sugerió a dos delanteros para que refuercen el equipo. Se trata de los atacantes José Nilsson Dos Santos y Nixon Darladio Reis. Nos llegaron muchas ofertas, pero si te sugieren jugadores personas como Alec Da Silva, uno lo toma más en consideración, porque entiendo que Alec quiere el bien de Bisterman y no está pensando en un negocio personal. Esto dijo el técnico de Bisterman, Cristian Díaz. Del par de jugadores según Díaz, Nilsson estaría más cerca de llegar al plantel y sobre sus propuestas, Alec Da Silva aseguró que él está poniendo en riesgo su nombre al sugerir al binomio de futbolistas, porque es consciente de que ellos lo representarían en el caso que sean contratados. De las propuestas, Nilsson, de 28 años, subió en clubes de la talla de Vasco da Gama en el 2010 y en Santos en el 2015. Su último club fue Banggood, que fue en el torneo carioca de Brasil. Bisterman iniciará el torneo clausura con solo tres delanteros, Gilbert Álvarez, Bruno Miranda y Ricardo Pedriel. A ellos debieron sumarse el argentino Miguel Alba, quien al final no firmó contrato porque no pasó la revisión médica, y Sebastián Doldán, a quien se le busca rescindir su contrato por indisciplina. Y en Argentina se detuvo la negociación por Paulo Díaz, el único refuerzo que exige Marcelo Gallardo, técnico de River Play, para completar el plantel que encarará el objetivo de defender el título de la Copa Libertadores en el segundo semestre del 2019. En los últimos días más difíciles del operativo Díaz, la dirigencia de River tenía decidido realizar una oferta formal de 3.800.000 dólares por el 80% del pase del defensor chileno de 24 años, que tuvo un paso de un año y medio por San Lorenzo. Sin embargo, esta propuesta jamás salió de las oficinas del Monumental. El club árabe Al Alí, dueño del pase del futbolista, no cerró las puertas a la salida de Paulo Díaz, pero ellos solo aceptarían la salida del chileno por la cláusula de rescisión, que es 5 millones de dólares limpios más impuestos. Y en España, Neymar, de 27 años, empieza a alejar del futuro del Real Madrid para quedarse solo en interés del pasado. Según datos filtrados, en el Bernabéu se desmarcan el posible fichaje del brasileño, que ya no entra en los planes, pese a que era el gran deseo de Florentino Pérez, más aún que ahora el París Saint-Germain plantea su venta. Puede marcharse si hay una oferta que convenga a todo el mundo. Esto dijo Leonardo, director deportivo del club parisino. Y en Madrid dicen que no es una opción para reforzar el equipo de Zidane. En la lista del Real Madrid, el nombre destacado es Mbappé, de 20 años, por el potencial futbolístico, carisma, forma de ser e impacto a nivel de marketing. La estrella de Francia es el preferido, para ello será clave que no renueve con el París Saint-Germain, con el que tiene un contrato hasta el 2022. Y aunque desde París prefieren que Neymar fiche por el Real Madrid en lugar de regresar al Barcelona, no ha sido ofrecido ni de forma directa ni a través de intermediarios. Mientras que Neymar, según datos, desea volver al Barcelona. Y las últimas palabras de Leonardo, director deportivo del club parisino, fueron que nunca hacía promesa. No quiero lanzar una promesa al aire, al ser preguntado por la renovación de Mbappé. Eso es todo por el video de hoy. Suscríbete al canal, dale me gusta y hasta la próxima.